Con la finalidad de que el próximo ciclo escolar 2014-2015, los alumnos de la Escuela Primaria Francisco I. Madero, del poblado de San Francisco a Cuautla, lo puedan cursar en su nueva escuela, se trabaja a conciencia. Así lo dijo el director de obra pública de Ixtapaluca, Porfirio Rodríguez Ponce. Que esta escuela se termine de construir en este ciclo escolar para que ya en el ciclo escolar venidero ya se tenga la posibilidad de ocupar las nuevas instalaciones de esta escuela. Hasta el día de hoy, el alumnado continúa sus clases en el inmueble ubicado en el centro de San Francisco y será hasta que la construcción de esta nueva escuela se culmine cuando se dé paso a derrumbar la existente. El proyecto es de 16 aulas, módulo sanitario, esplanadas, área administrativa, un comedor, lo que es su bardeado del terreno en su totalidad. Básicamente eso es lo que contiene la escuela. Informando para Canal 6 de Ixtapaluca, René Pacheco.